Música Solo mujeres como María Alejandra Ortiz aceptan el reto de ayudar a construir la obra vial más importante de Colombia. María es una persona emprendedora, una mujer con ganas de salir adelante, con ganas de aprender y conocer, conocer muchísimo. Y Consol me brinda eso. María Alejandra es capataz de emprendedora de Consol y tiene a su cargo un grupo de ocho hombres con los que trabaja hombro a hombro. Siempre es chévere el grupo como tal porque ante todo el respeto y me lo he ganado. No es nada fácil, pero tampoco es nada difícil. Las mujeres también podemos. Las mujeres somos capaces. Ella es una líder que no solo da indicaciones del trabajo que debe hacerse, sino que se pone el overol y con sus propias manos ayuda a construir la obra. Por lo menos no el hecho de que yo soy mujer, entonces yo no puedo tocar una pala, yo no puedo coger una pica, no. Igualmente aquí todos somos compañeros y si por lo menos mi compañero está mal y si yo le puedo ayudar, pues yo lo ayudo, por mí no hay ningún problema. Sí, me gusta, no soy capaz de quedarme quieta. Detrás del trabajo, el sacrificio y el empuje, siempre hay motorcitos que nos impulsan a hacer las cosas de la mejor manera. Mi principal motor es mi hijo y mi segundo motor es las ganas de aprender, las ganas de salir adelante y mi Diosito que me da las fuerzas cada día de levantarme y continuar. Su líder y sus compañeros hablan sobre las cualidades de María Alejandra. Ha demostrado liderazgo, ha demostrado compromiso con el trabajo, ha desempeñado muy bien su trabajo, es muy responsable con las órdenes que se le dan. La gente, veo la gente que está a cargo de ella, que está contenta con la manera de ella de tratarlos, con la manera de realizar las actividades. Como capataz también nos sabe guiarnos, nos sabe liderar, es muy considerada con nosotros y mantiene muy pendiente de nosotros, de que hagamos las cosas bien, de que nos estemos cuidando, entonces tanto como líder, como persona es muy buena. Como persona es una excelente persona, como capataz también un excelente líder, que sabe mandar, nos sabe tratar a todos y sabe ejercer muy bien lo que está haciendo. La aspiración de María Alejandra Ortiz es seguir aprendiendo acerca de la construcción de obras viales y continuar su carrera en Consol, el consorcio que construye la obra vial más importante del país.